Saludos mis amigos de Youtube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Nadie como tú En este capítulo veremos que Hugo en pocas palabras estará acabando con el padre Sucede que este obsesionado está loco por casarse con Jasmine Y lamentablemente estaremos viendo que este está a punto de quitarle la vida a dicho padre Y en otra parte en exclusiva estaremos viendo que Jasmine le estará contando la verdad a Eduardo De que Hugo la tenía amenazada Pero Eduardo se estará enterando de que Jasmine nunca la dejó de amar Y sobre todo de que Jasmine nunca quiso tener nada con Hugo Pero sucede que Hugo había amenazado a Jasmine de quitarle la vida a Eduardo Pero Eduardo quedará sorprendido con esta noticia Y en otra parte en exclusiva veremos que Salvador y su padre se estarán enterando Que el cuerpo sin vida de la madre de Salvador aparecerá Pero veremos que a Raimundo le estarán haciendo pruebas Para ver si este fue el culpable de quitarle la vida a Bengoña Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!